Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. La directora ejecutiva de participación ciudadana Rosalia Sosa rechazó hoy declaraciones del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez sobre el embajador de Estados Unidos, Jim Brester, y confió que las mismas no se repitan. López Rodríguez pidió ayer a Brester, quien es homosexual, que se meta en su embajada y como esposa, que es de un señor que se ocupe de la casa en respuesta a las recientes críticas del diplomático a temas internos como corruptos.